Se acabó el tiempo, ha llegado el momento De pedirte perdón, de decirte que tenías la razón Esta separación nada nos dejó, todo fue un grave error mi amor Creí que era mejor buscar otra opción Quería volverme loco, hice todo lo que yo quería Sin pensar en lo que pasaría, pero quién lo diría Que de mi mente, tú nunca te sabías Nunca olvidé, este amor que sentí por ti Por eso volví, lo comprendí, reconocí que solo soy pa' ti No encuentro una salida, son las cosas de la vida Dame una porción